¿Vale la pena comprar el GAN RS e imantarlo? Siento que sí Sí vale la pena, siento yo Empieza Mati-chan ¡Wow! Vean la cara de Timon ¡Qué hermoso! Así es, chicos y chicas Acaban de presenciar algo histórico Considero este uno de los tantos momentos históricos En el Speedcubing No solamente porque es un tiempo sub-récord mundial No solamente porque es casi un sub-tres Sino porque en esta Monkey League hubo de todo En esta ronda justamente de Mati-Hiroto Top 8 del mundo actualmente Contra Timon Kolasinski Top 3 del mundo Hubieron errores ahí de organización Que hicieron que hubiera más emoción De repente ganaba Mati-Hiroto Y de repente se le cancelaba el sub De repente Timon ganaba un sub Y se le cancelaba por la organización de esta ronda Así que realmente sí fue muy emocionante Aparte de esto Timon Kolasinski iba ganando Iba ganando por mucho Y Mati-Hiroto hizo una remontada de clase mundial Una remontada increíble que jamás había visto Y justo en ese momento hizo el 3.12 Un tiempo increíble En este video corto hablaremos de este tiempo De cómo lo hizo Vamos a hacer la cruz en la que él lo hizo Que fue la cara azul Y luego para los que no son neutrales En la cara blanca Recuerden seguirme en todas mis redes Si quieren saber más de la Monkey League Pues síganme en Twitch Porque ahí en Twitch estoy en vivo De lunes a viernes Y de repente vemos la Monkey League Cuando es en vivo Siempre pásense por ahí Para saber cuándo es la siguiente Monkey League De repente compite Rui Hangzhou De repente está Félix Sem De repente tal vez esté Max Park También recuerden que pueden ser miembros del canal Esto es un gran apoyo Tienen diferentes beneficios Como videos exclusivos Emojis en cines exclusivas Y sorteos de cubos gama alta Cada inicio de mes También recuerden que pueden unirse al Discord En este Discord estoy chateando seguido Con todos ustedes De repente me meto ahí Y platicamos de todo Y también pueden unirse a NaciónJS Un grupo de Facebook de memes Pero siempre en ambas redes Le dan las reglas Así que bueno Vamos a comenzar Dejo el Scramble aquí arriba Y también en la descripción Recuerden que es verde enfrente Blanco arriba Vamos a hacer el Scramble Y bueno Obviamente tengo que hacer cosas avanzadas Tenemos que hablar de manera avanzada Si vas empezando en el Speedcubing Puede que no entiendas mucho de aquí Pero con el tiempo Conforme vayas avanzando Pues entenderás más y más los conceptos Aquí lo que Mati Hiroto hizo Fue una doble X-Cross Es decir Hizo una cruz Bueno Su primer paso de CFOP Su primer paso de Friedrich Más dos pares de F2L O sea No solamente hizo la cruz Sino que al acabarla Tenía dos pares hechos Y para esto Bueno Va a sonar muy sencillo Y cuando lo ves Tiene mucha lógica Pero realmente Yo lo intenté ver Antes de hacer esa reconstrucción Y no pude ver una doble X-Cross Solamente vi una X-Cross Así que bueno Veamos la cara que él hizo La azul Una arista Segunda Tercera arista Y cuarta Vemos que esta cuarta arista Y la primera No tienen como un bloque ya hecho Sin embargo Sin embargo Esta arista aquí Si tiene esta esquina puesta con ella Y esta arista Esta esquina Así que bueno Seguramente Mati iba a intentar Hacer al menos una X-Cross ¿No? Cuando vemos una arista Con una esquina Muchas veces No siempre Pero muchas veces Es buena idea hacer una X-Cross Y si En efecto Mati hizo una X-Cross Ahorita lo hacemos en cara blanca Pero lo hizo en cara azul él Así que bueno Lo que hizo primero fue Ver la X-Cross Y para eso vio Este bloque Este bloque Y las aristas Que iban con esos bloques Justamente esta arista Naranja-amarillo Iba con esta esquina Y esta arista Rojo-amarillo Iba justamente Con esta esquina De hecho esta línea Está bien hecha por así decirlo Solamente que esta arista Está volteada Si volteáramos esta arista Estaría bien hecha la línea Y lo que hizo fue justamente esto Hizo un U Bajó esta pieza Para que ya estuvieran En su orden correcto Blanco-Naranja Pero para hacer la X-Cross Hizo lo siguiente Vio esta línea Que les digo Esta arista Este centro Y esta arista Para eso justamente Puso este bloque En su lugar Y la arista Se colocó automáticamente Como pueden ver Aquí está la línea Que les dije La línea es igual Que como estaba hace rato Solamente que con la arista Ya volteada Aquí está la línea Y luego hizo un R2 Este bloque No se rompió Y se quedó así Al hacer este R2 Pues esta línea Se pone en su lugar La línea solamente Tiene que arreglarse Con un R2 Y con este R2 También se hace El bloque Aquí hay un doble bloque Justamente Este primer bloque Que vimos Y este segundo bloque Así que como está Aquí la línea Simplemente hizo un D Con este D Hizo una cruz Más dos pares De F2 L Chicos y chicas El siguiente par Después de esto Fue este par Azul Blanco rojo Y arista Blanco rojo Simplemente sin rotar A mi no se me hace Tan cómodo Pero obviamente En esta situación Es lo mejor Es lo más óptimo No hace rotaciones Y hacer movimientos De L No se me hace tan cómodo Pero en esta ocasión Fue lo mejor Hizo este par Que va aquí atrás Y con puros movimientos De izquierda IU Hizo esto Un caso de F2L básico Y metió el par Aquí está el par Después si hizo una rotación Para este par Es mucho mejor aquí rotar Hizo esta esquina Y esta lista Pero aquí Él hizo algo Que bueno Se llama Sledgehammer Que bueno El Sledgehammer Es justamente En esta situación Para que al acabar El F2L Tuviera una cruz En la parte de arriba Y no tuviera un caso Tal vez de línea Un caso de línea Que no le gustara Este caso no es tan malo Pero claro que Muchas veces Es mejor una cruz Y más en un nivel Tan avanzado Como del de Mati Hiroto El de Timon Kolasinski Un nivel de Félix Sendex Porque muchas veces Si te toca un caso de cruz Sabes cómo hacer El skip de PLL Es decir Usas el método ZBLL En esta ocasión Mati Hiroto Claro que reconoce este caso Y sabía qué hacer Para que le tocara Un PLL skip Es un caso muy básico Para hacer PLL skip Pero bueno Lo que hizo fue Simplemente el caso De ZBLL De esta manera Y por supuesto Que él sabía Que iba a tocar el skip U' Y terminó el cubo Realmente si hacen esto Practicándolo Es complicado Incluso hacer 3.12 segundos Así que imagínense Que lo hizo solamente En un intento Lo hizo con presión Y todo E hizo un 3.12 Siempre los tiempos Así tienen muchísimo mérito Vamos a hacerlo ahora En la cara blanca Para eso ponemos el cubo De esta manera Y hacemos el scramble Aquí vemos la cara blanca Vemos exactamente lo mismo Primer bloque Segundo bloque Arista Y arista Si vemos aquí Esta arista Ya está en su lugar Pero lo que hizo primero Fue esto Hizo este movimiento primero Bajó esta arista Y mientras bajaba este bloque Y este bloque Este bloque no se rompía Esta pieza se ponía Para una línea Esta línea que pueden ver aquí Eso me gusta mucho Es como demasiado Poético Por así decirlo Está como que todo En su orden correcto Para que sea una Double X Cross Es algo muy complicado Hacer Double X Cross Sin embargo en este nivel Pues ya es algo Más o menos común Hizo esto Una D Y aquí pueden ver Aquí está justamente La Double X Cross Cruz Más dos pares De FOCL Hizo el tercer par Que es justamente este Desde este ángulo Hizo el siguiente par Que es este Como les digo Hizo un Sledgehammer Un movimiento justamente Que es este Para hacer un caso de Cruz Hizo el ZBLL Y último movimiento Fue esto Y si vemos los datos Bueno aquí están los datos Si los quieren checar Hizo todo en 3.12 segundos FOCL en aproximadamente 2.23 segundos Y LL O la última capa Es decir solamente Lo LL Porque le toca un skip O LL Más el movimiento de U U' Hizo 0.89 segundos O sea fue un sub 1 Muchas veces creemos Que lo mejor para cada caso Es hacer 2 segundos 3 segundos 1.5 Pero ya en un nivel Como estos Vemos que lo mejor Para ellos Es hacer un segundo O menos En casi cualquier caso De la última capa Claro que hubo suerte Sin embargo también Mucha teoría Que Mati Hiroto se sabe Por algo Timon Kolasinski No pudo reconocer Esa Double X Cross Tal vez también Estaba un poco presionado Pero aún así Fue una X Cross Increíble Double X Cross increíble Me gustó mucho Esta Monkey League Me emocionó mucho Y este tiempo Ha sido el mejor De todas las Monkey League En la historia Un tiempo menor al récord mundial Que actualmente es 3.47 Así que sí Un tiempo de 3.12 Y bueno Muchas gracias por ver Recuerden que pueden escribirme En mis redes Recuerden que como miembros Tienen diferentes beneficios En el canal Videos Insignias y emojis exclusivos Streams exclusivos Diferentes cosas Y si son miembros Nivel Dios O subs nivel 2 En Twitch Tenemos videollamadas Y hago videos personalizados Para analizar tus subs Son como clases personalizadas Así que bueno Chicos y chicas Me despido Y recuerden Sigan cubiando Hasta luego F2L 4 segundos Un poco lento Para Timon 4 alto No hubo Más 2 Un 10 chat Hizo un 10 Un 8 más 2 Es literalmente un 10 Sigan cubiando Sigan cubiando Siga cubiando Sigan cubiando Yerda Sigan cubiando 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 Sigan cubiando